¡Oh! ¡Oh! Empieza por un tubo, siete llaves. ¿Y ve si bien? Se ve San Presidente lo mejor se ve. Eso es lo mejor, ya. Dile que eres solo de tu corazón Y que te pudo a ti, la pago Dile que eres feliz, no te pudo a dormir Dile que eres feliz, no te pudo a dormir Dile que eres feliz, no te pudo a dormir Que te matara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acababa para que nadie te quisiera Ayer me di con tanta fuerza Que tu vuelta vayas allá en la tierra Sobre las vallas de calle Para que yo lo disfrutara, para que tu lo padeciera Ayer me di que te muriera Por lo que te odio te ha de ver Pero te hirió mi corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Ayúdame, ayúdame ¿Por qué te amo como a nadie? Porque jamás podía arrancarme tus caricias feliz Estoy a punto de volverme a ver Porque jamás podía olvidarte Porque no te he acostumbrado Ayúdame, ayúdame Según la culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás podía arrancarme tus caricias feliz Como no te he acostumbrado Como no te he acostumbrado Y no te he acostumbrado Para que yo lo disfrutara, para que yo lo disfrutara Y no te he acostumbrado Y no te he acostumbrado Para que yo lo disfrutara, para que yo lo disfrutara Y no te he acostumbrado Y no te he acostumbrado Llorando como un niño Sin amor, sin amor, como yo, sin amor, como yo No sé, no sé, no sé, yo no sé, qué me pasa, anoche Él la vi, yo ya ve, y me dio, como es que no me conoce, y sufrí Y fue como puñalada, ese día, se encuentra la identidad Y el corazón me entraba, a mí, y el pensión Que no hay nada que yo he hecho, que me trata con el precio Porque lo hice feliz Salud ¡Mario! ¡Veo! 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 Música Lo que te dice la gente, riendo y simular Lo que te dice la gente, aire libre Esa hay un hombre malo, que me gusta el trago Me gustan las mujeres, que te dice la gente Y ese no sabe como dice Que no sabes si te quiero Dice Que te vas a ver mi sueño Que no sabes si te quiero Que te vas a ver mi sueño Quiero ver mi sueño Música 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 Si me va a pedir amor, te dejo a mi amor Nuestro corazón con mi corazón, en mi mar o tejo Me está rafando el corazón, si en mi mar me recopula Si en mi mente me mandó, si te digo la duda A la noche el público, gracias a tu tarjeta de matos, corredores de seguro Gracias a Pancazak Y gracias a todo aquello ¡Gracias!